La fase 3 de la Copa Libertadores distribuye un antepartido entre el Atlético Nacional y Libertad de Asunción que se enfrentarán por el duelo de vuelta. Déjame en los comentarios cuál de estos dos equipos crees que ganará el partido que te estaré leyendo. Los verdolagas llegan después de caer ante el Deportivo Cali por 1-0 en la Liga de Play. El equipo de Alexander Guimaraes ha caído en una mala racha de dos derrotas consecutivas. El Atlético Nacional tendrá que remontar el 1-0 que determinó la ida en esta llave. Los verdes del momento solamente deben enfocarse en la Copa Libertadores pues su clasificación a los octavos de la Liga Colombiana ya está asegurada y eso les dará un poco más de tranquilidad. Ahora en su cancha deberán remontar el resultado global y cumplir con el objetivo de entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de unos años de espera. Por su lado Libertad llega después de vencer a Guaireña por 2-1 en la Liga Paraguaya. El conjunto gumarelo sabe que un empate le basta para acceder a la fase de grupos, por lo que apelarán al contragolpe jugando con la desesperación de los locales. Según indican los registros, contando con el último duelo entre ambos, se han enfrentado 5 veces y solo en una oportunidad el Atlético Nacional se quedó con la victoria. Por lo que en este miércoles se podría equilibrar la balanza con las dos victorias de Libertad. Así mismo son los punteros del campeonato de Paraguay y son vistos como uno de los equipos más fuertes de su país, así lo demostraron en el duelo de ira. Los horarios son los que están en pantalla. Este partido será transmitido en vivo por la señal de ESPN para Colombia y Paraguay, como también para el resto de Sudamérica. También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal, que van a estar en la descripción de este video. Les aviso que revisen mi página de Facebook, porque voy a estar haciendo directos con imagen en vivo de la Copa Libertadores, de las Ligas Sudamericanas y de la Champions League. Así que vayan a seguirme y estén muy atentos. Bueno gente, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós.